Se trata del mejor golf del mundo que regresa a la Ciudad de México y bueno que ahora se convierte también en la capital, en la capital global del golf. Es el WGC México Championship 2020, el torneo más importante no solo de México sino de América Latina. Hoy una conversación con Rodrigo Suárez, director general del World Golf Championship México 2020, en el que estarán presentes los mejores golfistas del planeta. En contraste, dos tipos sin cuidado recorremos hoy un sitio emblemático de Coyoacán en pleno barrio del Carmen. Efectivamente es el Museo Casa de León Trotsky, uno de los grandes protagonistas de la Revolución Rusa de 1917. Y al final compartiremos algunos tips de libros y música en ver, oír y no callar. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio. Muy buenas noches mi querido Sergio. Buenas noches Ricardo y quédese usted con nosotros. Bienvenido a esta que ya es nuestra emisión número 233. Así que no le cambien que ya estamos de vuelta. Gracias por ver el video. Aseguran los conocedores que se trata de una oportunidad única para ver a los mejores exponentes del golf en este planeta. En un país como México, donde cada día existe un mayor número de exponentes de este apasionante deporte, no solo entre los hombres, sino también y cada vez más entre las mujeres, una plataforma inigualable para proyectar a México ante el mundo, al llegar las imágenes a más de mil millones de hogares en más de 200 países. Un evento que es ya una tradición en México y que es considerado como uno de los seis más importantes en todo el mundo. Bueno y está con nosotros, te damos la bienvenida Rodrigo Suárez, director general del WGC, el México Championship 2020. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias por invitarme. Gracias. ¿Cómo fue que te apasionó el golf? ¿Y por qué el golf es una pasión para tanta gente? Bueno, yo empecé justamente trabajando con Lorena Ochoa, entonces mi pasión nació de ella. Y yo creo que la pasión de mucha gente viene de que es un deporte muy interesante, a mí me parece muy interesante. Por principio de cuentas, es un deporte en el que uno es su propio juez, uno es su propio árbitro. Entonces es un deporte que tiene mucho que ver con la honestidad, es un deporte que tiene mucho que ver con la caballerosidad. Entonces es porque tú te vas anotando tus propios. Uno lleva su propio score, exactamente, no hay un árbitro en el campo. ¿Cómo se van a empujar la pelota con la patita? Exactamente, todo eso está prohibido. A mucha gente, me acuerdo cuando empezó a ver transmisiones de golf por televisión, la gente decía, a ver, ¿cómo vas a ver un partido de golf por televisión? Es muy lento, la pelota no se ve. Sin embargo, veo que tiene un público muy amplio. ¿Cómo le hacen? ¿De dónde surge la pasión por el golf? Es un deporte muy estratégico, muy estratégico. Entonces el deporte probablemente, en cierto sentido, en el momento del impacto de la pelota y en varios transcursos del juego, pues no tiene demasiada actividad. Sin embargo, en todo el campo de golf hay 72 jugadores, entonces cada segundo está pasando algo diferente. Entonces puede que en un hoyo uno esté haciendo un birdie, el otro esté haciendo un águila, el otro esté haciendo un par, y cambia radicalmente la ubicación. Tienes que tener muchísimas cámaras, ¿no? Te vas al hoyo 17 y te regresas al 14 y ahora vas al 12. Sí, ahora ya en el juego, ¿qué es más importante? Dijiste una palabra clave, es un deporte muy estratégico. ¿Qué es más importante? La condición física, porque mucha gente dice, no, pues no corren, van muy despacito, así que puede jugarlo casi cualquiera. Pero yo entiendo que se requiere también cierta condición física, pero además cierto condicionamiento emocional para jugarlo y estar con el control de los músculos, ¿no? Claro. Sí, es un deporte que puede jugar prácticamente quien sea, y lo practican niños desde 3, 4 años hasta señores de 90 y tantos, pero evidentemente ya a niveles profesionales ha cambiado muchísimo el asunto. Antes veíamos a los señores, antes eran bastante grandes los jugadores, ahora ya no. Antes eran dos señores, probablemente con sobrepeso, Tiger Woods vino a cambiar todo eso, ¿no? Tiger Woods fue el deportista más en forma del mundo durante 7 años consecutivos. Ah. Entonces, ahora sí los jugadores se preparan. Había algunas mujeres que decían eso, que sí estaba muy en forma. ¿Quiénes vienen a este abierto de golf? Vienen los 72 mejores. A México Championship. Exactamente, WGC México Championship. WGC México. Vienen los 72 mejores jugadores del mundo. Los 72. De plano. De plano, ¿no? A Ricardo Rocha lo invitaron. No, no, no. Todavía no. Estoy en el lugar 73, todavía para la próxima me toca. Sí, la verdad es que en el sentido es un privilegio, es un privilegio. Se te nota que estás así promocionadísimo y todo eso, ¿no? Pues es que yo he vivido muchos años del deporte, soy un apasionado del deporte, soy un privilegiado de poder trabajar en esto. ¿Y tú sí juegas golf? Sí, soy bastante malo. Así es. Pero sí, sí juego golf. Ahora, es un deporte que hasta siendo malo te diviertes, ¿no? Ahí vas caminando y este... Mucho. De charla también. Y te esfuerzas mucho por mejorar. Bueno, hay leyendas sobre grandes estadistas, ¿no? Este, o grandes empresarios que cerraban acuerdos de país a país o de grandes empresas mientras jugaban golf. Sí, correcto. Es un deporte que se presta mucho para eso, ¿no? Para la conversación. Yo siempre digo, muchas veces uno está solicitando una cita con alguien y le dan una cita y dura cinco o diez minutos. Pero si logras irte a jugar con un ejecutivo, solo tienes cinco horas. Entonces, platicas de absolutamente todo y puedes entrar en otro nivel de comunicación con ellos. Ahora, ¿qué son los 72 mejores del mundo? ¿Cómo los seleccionan, los invitan? ¿Cómo es que logras, además, que vengan todos ellos a México? Es un evento por invitación. Entonces, ellos se tienen que ganar su lugar. Tienen que estar rankeados en el top 50 del mundo. Y después... ¿Cada torneo te da aquí el número de puntos o qué? Exactamente. Cada torneo a ellos les va dando ciertos números de puntos. Y para el 14 de febrero, los 50 mejores que estén en esa lista están clasificados. Sin embargo, hay otras dos. Para el 14 de febrero, el que sea el Día del Amor, no tiene nada que ver. Es una casualidad, una feliz casualidad. Pero esos 72 vienen a México porque la verdad es que México tiene muchísimo que ofrecer. Están encantados con la ciudad. La Ciudad de México tiene mucho que ofrecerle a los jugadores. P.J. Tours está muy feliz. Y creo que el esfuerzo que ha hecho... Que de pronto hay campos que dices, están preciosos, pero los ves allá a la orilla del mar y caces, ¿no? Están como ermitaño ahí, ¿no? Pero la Ciudad de México ciertamente es muy atractiva. Y a propósito de esto que dices, ¿qué importancia estratégica tiene para la promoción? Porque acordémonos que el turismo es una de las principales fuentes de ingreso para nuestro país. No estamos hablando de algo superficial, nada más, o anecdótico. ¿Qué importancia tiene para México el que a través de ese torneo estemos proyectando imágenes de México y de todos sus atractivos? Claro. Sí, es un evento muy grande. La verdad es que con el liderazgo de Benjamín Salinas y el apoyo de Grupo Salinas, este evento se ha vuelto un evento en el que todos quieren estar, ¿no? El mejor evento de América Latina, sin duda. Y, pues, en ese sentido, todos los latinoamericanos quieren jugar este torneo, ¿no? El impacto que tiene a nivel económico, hicimos un estudio el año pasado y nos arrojó que la derrama económica es de más de 2 mil millones de pesos. Fíjate nada más. Si viene muchísima gente, se consume, se quedan en hoteles, es muy importante para el país y para la Ciudad de México, ¿no? Y la proyección a través de la televisión, lo que mencionábamos. Correcto, sí. Somos un evento que llega a 227 países y territorios. Siempre lo de territorios, porque no hay 227 países, pero llegamos prácticamente a todo el mundo. La señal de NBC se transmite en todos lados con un alcance, efectivamente, casi de mil millones de hogares. ¿Cuántos años se lleva realizando este WGC en México? Esta va a ser la cuarta edición y nos quedan todavía tres más, esperando que sean muchos años los que estemos aquí en México. ¿Qué invitación harías al público? ¿Por qué? Alguien que diga, oye, Rodrigo, ¿por qué habría yo de ver golf? ¿Qué me da el ver golf? Yo diría, insisto, es un privilegio tener siempre a los mejores exponentes en cualquier ramo. En cualquier ramo, ir a ver a los mejores exponentes es un privilegio. Y después, la experiencia que les ofrecemos a los asistentes es padrísima. Nuestro estadio, por así decirlo, mide 8 hectáreas, tiene 7 mil árboles y hay una oferta gastronómica padrísima. Pueden estar todo el día con sus hijos y la van a pasar bien. La verdad es que la van a pasar bien independientemente de si les gusta o no el deporte. ¿Es un buen campo? ¿Cuál es el campo? Es el club de golf Chapultepec. ¿Y es un buen campo? Es un muy buen campo. Es un campo muy diferente al que están acostumbrados a jugar ellos. Es un campo mucho más pequeño, pero muy estrecho por los 7 mil árboles que yo les comentaba. A ver, ¿dónde nos conectamos con ustedes para quienes estén interesados en acudir o seguirlo? Claro. La página es www.wgcmexico.com. Ahí pueden encontrar toda la información de los días, desde el 19 al 23 de febrero, los boletos. Y sobre todo tips de cómo llegar, dónde estacionarse y cómo ir al evento. Es difícil estacionarse, me imagino. Me acuerdo que en otros años había como forma de llegar, ibas a un lugar y de ahí te llevaban. No sé, cómo lo están organizando. Correcto. El campo como tal no tiene un estacionamiento. Entonces, este año tenemos una alianza con Uber. Uno puede tomar su Uber desde su casa y lo va a dejar en la puerta al evento. Exacto. Si no es así, pueden estacionarse en Toreo Parque Central y de ahí los llevarán en camiones al evento. Pues, Rodrigo, una vez que pase el estrés del evento, a ver si nos enseñan a jugar. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Y nosotros, pues, íbamos a hacer un drive. Eso. Continuamos. Bueno, aquí sí conozco. Yo sé que tú eres de Coyoacán o que viviste muchos años en Coyoacán, pero... Bueno, de todas maneras, me dará mucho gusto traerte... El Museo Trotsky sí lo conozco. A la... A la... A la... A la casa de... Lef... Lef Trotsky. Lef Trotsky. Y Dovich Bronstein, más conocido en la historia como León Trotsky. Claro que sí, que fue el jefe del ejército ruso, del ejército rojo. Sí, y luego algunos dicen que se formó a la sombra de Lenin. Y no, ¿eh? La verdad es que fue un hombre fundamental para el propio Lenin y para la revolución. O sea, tuvo un papel coprotagónico junto con Lenin, ¿no? Bueno, pues, el lugar está precioso. Y, bueno, quien es revolucionario lo es toda la vida. Hola. Hola, ¿cómo está? ¿Se siguen vendiendo muchas playeras así alusivas a Trotsky, a la revolución rusa? A la revolución rusa, ahorita sí. Sí, qué bueno, muy bien. Además con el centenario de la revolución rusa. Se han vendido mucho. Mucho, muy bien. Gracias. Hay todo tipo, como ves aquí, de merchandise de la revolución rusa. ¿Quién lo diría? Y esto, yo no sé si tú sepas, pero esta no era la casa original. Está la casa original y después tomaron todo, expandieron todo el museo en un inmueble que estaba junto a la casa original. Buenos días, buenos días. Sí, la verdad es que, bueno, habría que recordar que Trotsky vivió primero en la llamada Casa Azul, con Diego y con Frida. Claro. Diego Rivera y Frida Kahlo. Y luego ya se trasladó aquí a su propia casa. Bueno, y esta fue la casa donde ya se estableció con su familia Trotsky. Y era... ¿La casa original? Sí, yo conocí la casa por amigos cuando estaba yo en la preparatoria y todavía vivía aquí en la familia Volkov, pues los descendientes de Lev Trotsky, que aquí fue asesinado por Ramón Mercader. Sí, así es. Un agente soviético, lo dice en español, ¿no? Efectivamente, Ramón Mercader. Qué feroz la persecución de Stalin, ¿no? En contra de Trotsky, impresionante. Sí, por todo el mundo. Porque mucha gente dice que Stalin sentía que Trotsky representaba a su gran rival para tener un control absoluto sobre la Unión Soviética. Sí, y además de todo, esto, la porfía, la fortaleza intelectual, física y moral de Trotsky para escaparse dos veces de Siberia y seguir por todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ingeniero, se respira pura historia. Hombre. Ingeniero. Un placer. Esteban, y con el apellido original de Trotsky. Bueno, el apellido era Bronstain. Así es. Trotsky era un pseudónimo que él agarró, usó toda su vida. Sí, durante la revolución, porque todos asumieron de ese pseudónimo, Lenin, Stalin, Trotsky. Y estamos en un lugar histórico, porque fue aquí. Es un despacho donde él trabajaba. Donde él trabajaba. Escribió también, estaba trabajando sobre la biografía de Stalin, que fue quizás de los motivos que aceleraron su asesinato. Escribir sobre Stalin cuando él había sido una pieza fundamental con Lenin para la revolución, y luego Stalin persigue ferozmente a Trotsky. Sí, exactamente. Stalin pertenece a otro periodo, lo que es la contrarrevolución, lo que se llama un termidor, igual que la revolución francesa, cuando la guillotina empezó a trabajar. Pues está usted diciéndonos que Stalin era un reaccionario, de alguna forma. Exacto, sí, sí entró en otra etapa de la revolución, en la contrarrevolución. ¿Y por eso envía a un agente como Ramón Mercader a perpetrar el crimen aquí? Bueno, inicialmente quien tuvo ese encargo fue Siqueiros, con un grupo de 20 o 25 agentes stalinistas, llegaron la madrugada del 24 de mayo a ametrallar la recámara de los abuelos milagrosamente. ¿Se fue en 40? ¿Usted ya vivía aquí, no es así? ¿Usted vivía aquí cuando tuvieron lugar los atentados? Exacto, sí, yo llegué en agosto de 1939, y ya en 1940, el 24 de mayo fue el primer atentado. ¿Y estaba usted aquí en esta casa? En la recámara de al lado, sí, es más, dispararon también sobre la pequeña cama donde yo dormía, y recibí un refilón de balas, sí. ¿Y cómo fue el crimen de Trotsky? ¿Se perpetra aquí? Exactamente, sí. ¿Él estaba sentado? ¿Estaba sentado allá? Sentado, y un mercader, Jackson, que se llamaba, le había traído un supuesto artículo para que lo revisara, y mientras se inclinó para ver... Lo del escrito. Entonces le pegó con... Un pioleta. Un pioleta de mango recortado. ¿Por qué odiaba Stalin tanto a Trotsky? ¿Era su rival? ¿Le tenía miedo? ¿Pensaba que él podía desplazarlo del poder? No, no tanto desplazar, pero sí denunciaba todas sus traiciones. El régimen de Stalin fue un régimen contrarrevolucionario, usurpó el proceso revolucionario, falsificó todos los datos, y ese régimen solo se pudo mantener mediante un método de terror absoluto. La desaparición de sus adversarios políticos. Sí, pero no solo Trotsky. Pero Trotsky era la conciencia de la revolución. Exactamente. Escribió libros fundamentales. Así es. Y estaba desnudando a Stalin también, históricamente. Sí, su crítica era impecable, del stalinismo, sí. Impecable e implacable también. Implacable, la palabra. Ingeniero, es revolucionario toda la vida. Trotsky hablaba de la revolución permanente. ¿Se es revolucionario siempre? Bueno, mucha gente lo interpreta como algo que continuamente no. La idea de la revolución permanente era que la revolución debía llegar con el dominio de la clase obrera del poder. En cambio, Stalin y Buharin decían que la revolución debía hacerse por etapas. Primero había que apoyar un régimen capitalista, burgués. Ya que esté establecido ese régimen, entonces se agendaba la siguiente etapa. Cuéntenos, ingeniero Esteban, la historia de esta casa. Yo le digo, yo vine a esta casa cuando era adolescente. Tenía usted una hija. Yo estaba en la prepa, ya estaba en la prepa. Y alguna vez vine aquí a esta casa. Pero en una casa privada en ese entonces, ¿cómo se convirtió en museo? Bueno, de hecho sí, ya con la familia nosotros abrimos la puerta a cuánto visitante llegaba. Llegó García Márquez, llegó Joseph Lossi, llegó Alandelón, llegó Romy Schneider, Elena Poniatowska también vino en una ocasión. La familia siempre daba las visitas a la gente que quisiera conocerla y posteriormente sí ya se estableció como museo. De hecho, la casa original era más pequeña, pero se amplió el museo, ¿no es así? Exactamente, se hizo el Instituto del Derecho de Asilo, que fue una idea de un mecenas de este lugar, que era el licenciado Javier Bimer. Él fue el que desarrolló esa idea y Camacho Solís la llevó a cabo. El Derecho de Asilo, como en honor a Trotsky, que fue asilado, asilado político. Sí, de asilo, sí. Esteban, ¿usted conoció personalmente a su abuelo, a Trotsky? Por supuesto, sí, sí, sí. ¿Cómo era él en lo personal? Yo viví el último año, no, un hombre sencillo, cordial, amable. Sí, pues, ¿qué más le puedo decir? Claro, es una inteligencia realmente excepcional, generoso. Y sigue aquí presente, ahora a través de este museo y de su propia casa. Pues sí, exacto. Sí, la misión del museo es restablecer la verdad histórica. Ha habido pocas áreas, pocos campos donde se ha falsificado más, ¿verdad? Trotsky es una de las personas más calumniadas, más difamadas y más perseguidas en la historia. Pero aquí está la verdad sobre Trotsky. Y con visitantes que vemos de diferentes edades. No solo por la imagen y la honorabilidad de Trotsky, sino por la humanidad misma. La memoria, yo creo que es un patrimonio muy valioso. Sin memoria no entendemos el pasado, presente y no podemos tampoco planear, ver hacia adelante, hacia el futuro. Gracias, Evan. Gracias. Nosotros continuamos. Tal vez ustedes ya la reconocieron, y digo tal vez porque es una artista tan nueva, pero ya tan impactante. Y es que esta jovencísima Billie Eilish, la adolescente que causó una verdadera revolución en la pasada entrega de los premios Grammy. Y es que Billie, que tiene apenas 18 años de edad, ha hecho historia al ganar las cuatro categorías más importantes en un mismo año. Esto es algo que no había ocurrido desde 1981 con Christopher Cross a lo largo de 62 ediciones de los Grammy. Mejor artista revelación, grabación del año, álbum del año y canción del año. Y por si fuera poco, se llevó un quinto Grammy como mejor álbum vocal pop. Lo increíble de esto es que Billie, junto con su hermano Phineas O'Connell, grabaron el ahora aclamado disco, When We All Fall Asleep, Where Do We Go, Cuando Nos Quedamos Dormidos, ¿A Dónde Vamos? Qué buen título, ¿no? Es muy buen título. Bueno, y lo grabaron prácticamente en su casa de Los Ángeles, en su recámara, ¿no? Un disco casero. Un gran estudio. No, no, no. Ahí lo hicieron y ahí lo dieron a conocer a través de redes sociales, pues en lo que viene a ser una nueva tendencia de la música a nivel mundial. Y en esta noche de contrastes, después de hablar de esta criatura talentosísima, les hablamos del traidor, el diario secreto del Hijo del Mayo, escrito por Anabel Hernández, que a fe mía, pues es una de las... La mujer que más sabe y seguramente entre todos los especialistas hombres y mujeres, una de las más destacadas en todos los temas que tienen que ver con el horror del narcotráfico y el crimen organizado, es una gran periodista de Anabel Hernández, el traidor. El diario secreto del Hijo del Mayo, hablan del Mayo Zambada, que en opinión, y yo le creo a Anabel, el Chapo es muy mediático, ¿no? Bueno, ya está guardado, pero era muy mediático. Y lo que dice ella, que el verdadero poder detrás del trono es el Mayo Zambada, que es muy misterioso, pero que es el capo, in tuti capi. Bueno, pues hoy vengo a recomendarte un clásico. Y vas a decir por qué un clásico. Es el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, de fines del siglo XIX. Una de las obras, dice el señor que escribió el prólogo, que se llama Sergio Sarmiento, dice que es una de las obras más perfectas de fines del siglo XIX. Es una novelita perfecta en el sentido de cómo empieza, cómo termina, cómo se desarrolla, pero también por la profundidad del pensamiento. Y la temática, ¿no? Y la temática. Es parte de una serie de obras clásicas que están presentando Editorial Porrúa y Círculo Editorial Azteca, que dirige Sofía López. Un saludo a Sofía, por supuesto. Pero yo escogí esta obra. Es muy bonita, la presentación es muy bonita. Está muy bonita. Vale la pena releer estas obras clásicas. Y yo estoy muy orgulloso de que me hayan permitido escribir un prólogo de una de mis obras favoritas desde que yo era adolescente, el retrato de Dorian Gray. O sea, hace 15 años. Más o menos. Venga, por eso es fan de la niña, de los Grammys y todo, porque el espíritu siempre joven. Bueno, es que tú desde María Calas, tú piensas que María Calas fue la última cantante del mundo, ¿verdad? No, no, no. Ya ven, uno quiere quedar y acá... Venga, bueno, así llegamos al final. Al final de este programa, pero que tengan una muy buena semana, porque nos vemos la próxima semana en lo que será nuestro programa número 234. Hasta entonces, hasta siempre.